Si, si, es como un tiempo para el aire Cárate, conflicto interno, el conlleque Mr. Kai, que el tiempo prevalezca Que reine la destrucción, que la bondad perezca Dulce la verdad, que muera la razón Que salen las heridas, que el amor ocupe el podio Que el fuego los consuma, que haya paz Que a veces el odio Que todos se den las manos, cual hermano Manos, sueños, tontos, vamos, piensa Es mejor que nos unamos Esa no es nuestra esencia Deja esencia, hablas de venganza e indiferencia Si te dañan, daña, imbécil Se llama supervivencia, todo es competencia Claro, y como es lógico, destruir al prójimo Y cuando alguien nos ayudó ¿Quién nos trajo la mano cuando lo necesitamos? De que nos quejamos, la fe y la esperanza nos salvó Fe y esperanza no, claro, en las situaciones difíciles No son más que tontas excusas para débiles Te diré, calla, escucha, payaso Basta, es lo que nos mantiene en pie No sé a quién, tú solo te arrastras Basta forma de pensar Verde todo El mundo, creo en el amor Por mí se puede desangrar el mundo Eso es absurdo Los sentimientos van primero ¿Quieres mujer y amigos? Lo primero es tener dinero Yo prefiero ser sincero Necio, la sinceridad no alimenta ni da placer Y todo tiene un precio Gracias a eso muchos en la prostitución se amparan Vamos, que si tuvieras mucho tú también pagaras Para ¿Qué? No querías sinceridad Asco me das, te golpearé Recuerda que soy yo quien lleva la maldad Eres la mitad podrida insecto Lo acepto, cuando bien duerma morirás Inepto No caben dos en este cuerpo Eres un terco repleto de vanidad Y tu humildad y amor por lo correcto Rosa la imbecilidad Eres una vergüenza para la humanidad Soy su realidad, piensa No existe luz sin oscuridad Y existe el bien sin el mal Y el odio sin amor Todad sin crueldad Saber sin señor Eterna dualidad La cualidad de uno depende del otro y a la inversa Solo hay que ver de qué lado está la fuerza El bien siempre vencerá Esa idea es ridícula Verás que sí Solo pasa en las películas Sin dudar todos han hecho algún mal, ¿sabías? Es cierto hasta que el arrepentimiento llega un día Y es cuando no querrías haber actuado de esa forma Que se joda la sociedad con sus normas y sus leyes No es cuestión de normas ni de leyes piensas Dice a los reyes que haré rodar sus cabezas Estupidez esa, no profesas nada positivo Negativo, fresa, fresa, vivo por un objetivo Al destruir al enemigo Al por ahí sigo Lo que más me jode es tener que cargar contigo No te obligo, sería mejor si te fueras Ojalá pudieras si no fuéramos dos almas de un ser prisioneras En eterna espera ¿Qué sería de ti sin mí? ¿Dónde te esconderías tú si no existiera? Somos yo Y yo Somos yo Y yo Tormenta Y calma Un alma dividida en dos El amor El odio La paz La guerra Doctor Jackie Mr. High El círculo se cierra El chill El principio de los opuestos Dilema ancestral El mal Es solo un cuerpo Batalla del binomio Que dentro de todos hay Muere Doctor Jackie Muere Mr. High Ah ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! No Toma Déjame ¿Quién gana ahora? ¿Quién gana ahora? Todas las historias no tienen un final feliz, Jackie Yo gano esta vez Yo gano Es mi turno Mr. High Yo gano